Nos llamaron para decirnos que estaban desalojando a la gente de aquí del parque porque iba a haber una ceremonia con el alcalde y los elegidores. Ah, sí, sí, es una ceremonia. Pero no se supone que este es un espacio público. Ok, gracias. El día de mañana en administración. Hasta un cuarto para las nueve de la noche. Yo no tengo más conocimiento. ¿Cuarto para las nueve? Sí. O sea, no comunican simplemente que se va a cerrar por la mañana. O sea, han sacado a la gente y nadie puede entrar. Ya. Y normalmente, ¿cuál es el horario de atención del parque? Hasta las nueve de la noche. Pero hoy no. Todo del parque. Así es. Todo del parque, así es.